Y otra que está en esas es la preparatoria de Jojutla. Se dio un presupuesto de por ahí de varios millones de pesos, pero ¿qué cree? No quedó terminado totalmente uno de los edificios de esta escuela. A la semana pasada, recordará, se hizo entrega de un chequesote, hicieron chequesote porque era como de un metro, para esta institución que era producto de la recaudación del impuesto pro-universidad. Bueno, pues al respecto, el director del plantel, Miguel Ángel Ibarra Robles, confirmó que este dinerito, que fueron 71 mil 362 pesos, lo van a destinar justamente a parte de todo lo que falta en este edificio. Comentó que en general falta un 20% de todo el edificio, que representa varios millones de pesos. Sin embargo, este recurso que recibió servirá para avanzar en algo en este inmueble. No tenemos drenaje, no tenemos agua potable, entonces esto nos va a ayudar a solventar un poco de esas necesidades que tenemos. ¿Se van a destinar a...? A meter por lo menos a un edificio de luz, por ejemplo, que lo voy a alcanzar. Porque si no, los cuatro edificios que nos entregaron del Fonden, nada más acaso para hacer la obra, terminar, pero no la conexión eléctrica, ni la toma de corriente, ni la media tensión, como le llaman ellos. Y todavía nos falta una planta tapadora, o sea, faltan muchos recursos.